¡Suénelo! ¡Suénelo! Y en el momento que le iba abriendo la puerta del carro a mi novia Unos señores que se encontraban en un segundo piso me gritaban ¡Señor! ¡Señor! ¡La pisa! ¡La pisa! Y yo le respondí ¡Ahí de vez en cuando! ¡La pisa! ¡La pisa! ¡Ahí de vez en cuando! Y puse sobre mi carro, la pisa de ir por mientras Y me fui pa'l otro lado, a mi novia abrí la puerta Y puse sobre mi carro, la pisa de ir por mientras Y me fui pa'l otro lado, a mi novia abrí la puerta Bueno, y en el momento que le iba abriendo la puerta del carro a mi novia Unos señores que se encontraban en un segundo piso me gritaban Señor, señor, la pisa, la pisa Y yo le respondí Ahí de vez en cuando La pisa, la pisa Ahí de vez en cuando La pisa, la pisa Ahí de vez en cuando La pisa, la pisa Ahí de vez en cuando La pisa, la pisa Ahí de vez en cuando Y seguimos charangas señores Manuela tiene un gallo, pero que gallo grande tiene Manuela Lo mantiene encerrado porque tiene muy afilada la escuela Y todos los días lo baña porque ella quiere tenerlo bien aseado Y cuando llegó a su casa siempre le encuentro con el gallo mojado Y cuando llegó a su casa se puso lo más contenta me abrazaba y me besaba Me dijo mira Armandito yo tengo el gallo mojado y te pido por favor que me lo vengas a sacar Con mucho gusto Manuela si quieres que te lo seque yo te lo voy a secar Si quieres que te lo bese yo te lo voy a besar Si quieres que te lo acaricie te lo voy a acariciar Pero de tanto acariciarlo ella se vuelve a quedar El gallo mojado Vuelga y 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 mojado